Hola, ya estamos en un nuevo tutorial de AulaFacil.com En este tutorial aprenderemos sobre la resta de decimales Al igual que la resta normal, en la resta de decimales tiene que ser mayor el minuendo que el sustraendo Y también debemos de tener colocadas correctamente en las columnas cada una de las cifras Para este caso tenemos unidades, décimas y centésimas Realicemos ahora la resta 8 menos 8 es igual a 0 3 menos 1 es igual a 2 Colocamos la coma que nos sirve para separar los decimales de los enteros Y ahora restamos los enteros 6 menos 2 es igual a 4 De esta manera vamos a realizar las restas Teniendo en cuenta siempre que el minuendo es mayor que el sustraendo Y que debemos colocar de la manera correcta en su columna las cifras Para poder realizar y obtener la respuesta correcta Veamos otros ejemplos Tenemos otra resta acá planteada Decenas, centenas, décimas y centésimas Una vez que verificamos que están bien colocados los números Vamos a empezar con la resta A 0 no le podemos quitar 1 ¿Qué hacemos entonces? El 8 le prestará una unidad Por lo tanto decimos 10 menos 1 es igual a 9 Este 8 queda en valor de 7 Ya no en valor de 8 Entonces 7 menos 7 es igual a 0 A 2 no le podemos quitar 8 Por lo tanto tomamos el número completo Y decimos 12 menos 8 es igual a 4 Recordemos como podemos comprobar si esta resta está correcta Para comprobarlo vamos a sumar 8, 71 Más 4 con 9 Tenemos 9 y 1, 10 Ponemos 0 y llegamos 1 7 más 1 es igual a 8 8 más 4 es igual a 12 Como podemos ver El resultado que obtenemos al realizar esta suma Es el mismo que el minuendo Por lo tanto la resta está bien realizada Veamos un ejemplo más para poder despejar dudas Realicemos esta resta Verifiquemos primero Que los números están colocados en la columna que le corresponde Decenas Perdón Centenas Decenas Unidades Décima Centésima Y milésima Veamos A 2 No le podemos quitar 7 ¿Qué vamos a hacer entonces? El 5 le va a prestar 1 Y decimos 12 menos 7 Es igual a 5 Este ya nos queda en valor de 4 Pero como a 4 no podemos quitarle 6 Este de aquí le va a prestar una unidad Y decimos 14 menos 6 Es igual a 8 Este entonces nos queda en valor de 3 A 3 Como le vamos a quitar 0 Le bajamos el 3 Ponemos la coma Para separar Los enteros de los decimales Y ahora seguimos 4 menos 1 3 Como a 6 no le podemos restar 8 Entonces el 8 le va a prestar una unidad Y decimos 16 menos 8 es igual a 8 Por lo tanto este 8 queda con valor de 7 7 menos 4 es igual a 3 Ya tenemos la respuesta de nuestra resta Comprobémosla para ver que hemos hecho un buen trabajo Entonces decimos 481,67 milésimas Más 383,385 milésimas Realicemos la suma 7 y 5 12 Colocamos el 2 Y llevamos 1 8 más 6 O 6 más 8 Es 14 Más 1 que llevamos 15 Llevamos 1 1 más 3 es igual a 4 1 más 3 es igual a 4 8 y 8 es 16 Colocamos el 6 Y llevamos 1 4 más 3 es 7 Más 1 es 8 Como podemos ver La respuesta de la prueba Es igual al mismo hendo de la resta Las operaciones con decimales son muy fáciles Solo debemos de tener el cuidado de colocar en la manera correcta las cifras en la columna que corresponda Espero que el tutorial te haya servido Para más cursos y videos visita aulafacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online Y Gracias.